Ella es la reina del chocolate, el chocolate, ella es el Black Panther, ella es el Black Panther, ella es el cubano que es muy interesante, y por primera vez aquí en Gris, directamente de Cuba, yo es mera de Barcelona, de Barcelona, Mercedes, ayú, vamos a ver, ayú, vamos a ver, ayú, vamos a ver, ayú, vamos a ver, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!